bienvenidos a un nuevo vídeo de lo mejor en este vídeo te voy a enseñar un truquito de la moneda el cual te va a ayudar a atraer dinero a tu vida la ley de atracción funciona perfectamente con este sencillo truco y para eso lo que vas a necesitar es cuatro monedas del mismo valor como puedes ver aquí tengo cuatro monedas de 25 centavos las cuales voy a utilizar para este truquito tú puedes usar de menor valor o de mayor valor puede ser de 50 centavos o también puede ser de dólar eso ya es cuestión tuya la cosa aquí es que una vez que hagas el truco estas cuatro monedas no vas a poder utilizar así que si estás en estado de las de monedas de mayor valor mejor hazlas con de menor valor entonces una vez que sabes esto y que tienes las cuatro monedas lo primero que vas a hacer es leer una oración para bendecir el dinero entonces esta oración consiste en decir lo siguiente te lo dejaré en la descripción del vídeo para que puedas decirlo en voz alta tienes que decir amado dios bendice mi dinero y ayúdame a multiplicarlo ilumíname para encontrar las formas creativas e innovadoras para ganar dinero y utilizarlo para satisfacer con dignidad mis necesidades y las de mi familia y hacer el bien una vez que has dicho este esta oración ya podrás realizar lo siguiente cada moneda la vas a guardar como lo vas a colocar en un lugar que te haga pensar mucho de eso o que te llame más la atención por ejemplo en mi caso yo lo voy a colocar la primera moneda en la billetera la viaje la billetera es un instrumento donde nosotros como puedes ver aquí está mi billetera nosotros siempre la llevamos a cargar entonces una moneda de estas la voy a colocar aquí yo tengo un lugar aquí donde guardo como puedes ver aquí tengo un cierre y siempre pongo ahí una moneda que me ayuda eso como puedes ver aquí ya tengo una moneda guardada hacia antes estoy haciendo con las de 50 mira entonces tú debes poner en este caso la de 25 ese es el primer lugar donde vas a colocar la primera moneda una vez hecho eso vas a colocar la siguiente moneda en un lugar donde siempre esté visible entonces este es el primer lugar ahora vamos a colocar la otra manera donde siempre esté visible esta moneda la vamos a poner yo por ejemplo le pongo en mi escritorio ya que en mi escritorio siempre estoy aquí trabajando y tengo que estar viendo lo que hago entonces aquí está mi moneda y eso va a estar voy a estar pendiente y viéndola constantemente la siguiente moneda que vamos es vamos a utilizar es debajo de nuestro colchón entonces ésta lo vamos a colocar en la parte de nuestra cama siempre en la cabecera no a los pies de la cama sino en la cabecera entonces para eso vamos a abrir nuestro colchón y colocarla debajo se me cayó vamos a ponerle de nuevo ya ahí está como puedes ver ya la puse ahora lo que vamos a hacer es la última moneda colocarla en un lugar donde siempre donde un lugar que siempre te ha servido o en un lugar que siempre te ha llamado la atención y que te hace recordar muchas cosas de valor que te ha ayudado a ti yo por ejemplo la voy a colocar en un libro en el cual este es conversaciones con dios te recomiendo leerlo me ayudó mucho en abrir mi mente entonces yo te recomiendo y éste me hace pensar mucho entonces la voy a colocar aquí adentro tú puedes guardar en cualquier lugar puedes ir por ejemplo puede ser lugar en yo que sé de tu casa o fuera de tu casa eso no importa yo en este caso este es el que me llama mucho la atención y siempre lo tengo presente ese es el lugar que debes guardar esa es la forma de hacer este truquito muy sencillo el cual te va a ayudar a generar a y atraer dinero a tu vida ahora una vez que sabes eso yo te recomiendo que las siguientes tres cosas primero para esta ley de atracción que funcione correctamente te recomiendo que abras bien tu mente no te cierres en que sólo debes trabajar claro que debes trabajar es de ley por eso una oración dices que te ayude a encontrar las formas creativas e innovadoras para generar dinero es lo que dice una oración entonces tú de ley debes trabajar pero puedes trabajar en algo que te guste y generar mucho dinero entonces eso va a ser una primera cosa que abras tu mente la segunda recomendación es que lo hagas con fe tienes que hacerlo con fe y la última recomendación es que te digo que si tú no crees completamente en esto y no tienes abierta la mente mejor no lo hagas porque no te va a funcionar la cosa aquí es que tengas tu mente abierta y tengas una mínima cantidad de creencia en esto esto cuando ya suceda vas a poder creer más y más así que te recomiendo esas tres cositas que son muy simples dicho esto muchas gracias por ver el vídeo recuerda que puedes suscribirte a mi canal dejar tu like y nos vemos